Y fui detrás de ti Hasta hundirme en el fondo de vacío Mi pecho en el que está esperando de ver a ti Cuando estoy sin ti Estoy perdida, ya no hay salida Mejor me quedaré entre cuatro paredes Perdida Perdida Kimberly Marcano, Dayaniel Andrade, gracias Estoy loquito, ya Gracias Bueno Eso me recuerdo una canción mía que hizo algo así Primero 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 Centro Construct Concern la canción I Ah, 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 ah Yeah, yeah, yeah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Colores de ensueño, gotas de luz vital, secretos, misterios y ganas de contigo volar, ángel y demonio, tortura celestial, fuego constante a un total, mundos paralelos de una vibra espacial, miradas constantes que me hacen suspirar, atracción magnética perfecta sin igual, precisas palabras que en silencio dicen más, atracción magnética perfecta sin igual, precisas palabras que en silencio dicen más, atracción magnética perfecta para disfrutar, ocultos, misterios y ganas de contigo volar, ángel y demonio, tortura celestial, fuego constante, agua total, mundos paralelos de una vibra espacial, miradas constantes que me hacen suspirar, atracción magnética perfecta sin igual, precisas palabras que en silencio dicen más, atracción magnética perfecta sin igual, precisas palabras que en silencio dicen más, ahhh, 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 ahhh... Atracción magnética, perfecta, sin igual, precisas palabras, que el silencio dicen más. Atracción magnética, perfecta, sin igual, precisas palabras, que el silencio dicen más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mira yo. Aprendí. Bueno, mi gente, gracias, de verdad, gracias, 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 miles, miles de gracias. Gracias. Fundación Teatro Teresa Carreño. Gobierno de Distrito Capital, Ministerio para el Poder Popular, para la Cultura, y AM, Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales, Centro Nacional del Disco. Todo lo que hicieron posible este evento. Gracias a cada uno de ustedes por venir. Yo estoy en. Esto sigue después de este, ¿verdad? respira porque todo el tiempo pasan cosas difíciles cada uno de nosotros vive bueno, la vida no es fácil la vida es una cosa ruda y a veces no sabemos cómo manejar los problemas a mí me pasa muchísimo esta canción la escribí pensando en cada una de las personas en sus momentos difíciles y en mí porque, bueno también pasan momentos difíciles, soy humana respira respira, respira nos vamos con esta canción ya, ya dije no la quiero empezar todavía porque no quiero que se termine si una vez pensaste en poder volar y tus alas no quisieron despegar no te asustes eso suele pasar respira si creíste que todo va mal y tus sueños te trajeron un pesar no te sorprendas eso suele pasar respira abre los ojos y ve lo que te puede mostrar un universo ideal aunque no puedas palpar respira 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 toda tormenta llega a su final respira la luz del fondo siempre trae paz respira 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 si queriste y no supiste andar y las tristezas y las tristezas invaden tu realidad no te rindas esto suele pasar respira respira si todo a tu alrededor se torna oscuridad y tus miedos invaden tu realidad no te sorprendas eso suele pasar respira respira abre los ojos y ve lo que te puede mostrar un universo ideal aunque no puedas palpar respira respira profundo llanto ya verás respira toda tormenta llega a su final respira respira la luz del fondo siempre trae paz arlco respira respira no podes estar tan mal respira 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 ay respira 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 Una bulla, a ver si están activos ¿Están activos? Muy bien Yo voy a necesitar la colaboración de ustedes Para poder cantar este tema Este parte del tema Es facilito La broma dice Si es necesario Si es necesario Ahora con mucha fuerza Una más, una más Si es necesario Otra, otra, otra Si es necesario Ahora con mucha fuerza Con mucha fuerza Pega ahorita Escribe un cuento Abraza un árbol No hay pretexta Pega un grito Escribe un cuento Abraza un árbol Pero no olvides respirar Respira Profundo y hondo ya verás Respira Toda tormenta llega a su final Respira La luz del fondo siempre trae paz Respira No todo está tan mal Respira 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 Gracias por ver el video. ¡Joder! 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 Bueno, mi gente, mi gente, ya va, ya va, ya va. Yo sé que quedaron picados, ¿no? No podemos seguir porque ya es hora de que cierren el teatro. Pero mañana nos vemos en La Patana a las 7 de la noche. Ya saben, no se lo pierdan. ¡Agradecidos! ¡Joder! 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 Los tiempos cambian. Inaceptable transformación. El niño no quiere jugar a las letras. Prefiere fundirse en el televisor. Ya no le guste iré bien a la vuelta. Y esto le cuesta pedir, por favor. Y de ti hable para la escuela. Si hasta por el recreo faltó. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Será esto lo que queremos. Los tiempos cambian. Yo creo que no es lo que queremos. La madre prefiere ahorrar unas letras. Que invertir en la alimentación. Y el padre llega a borracho y golpea. A su familia sin contemplación. El niño no quiere jugar a las letras. Prefiere fundirse en el televisor. Y de ti hable para la escuela. Si hasta por el recreo faltó. Los tiempos cambian. Será esto lo que queremos. Los tiempos cambian. Yo creo que no es lo que queremos. Los tiempos cambian. Yo creo que no es lo que queremos. Los tiempos cambian. Yo creo que no es lo que queremos. La vida. 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 Gracias a todos, estos niños como vida, son la vida, son la luz, son la estrella, son todo lo que tenemos, nuestro futuro Vamos a darle lo mejor que tenemos, para que esos niños crean que con conciencia y con valores Vamos a amarnos, a entendernos, a escucharnos, a no olvidarnos y a reconocernos Los amo a todos, gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias